Otra noche en México, como la noche en la que por primera vez me miro No sé qué es lo que he vivido, pero se siente mejor Otra noche en México, como la noche en la que por primera vez me miro No sé qué es lo que he vivido, pero se siente mejor, eh, eh No sé dónde estoy, pero quiero Otra noche en México, como la noche en la que por primera vez me miro No sé qué es lo que he vivido, pero se siente mejor, eh, eh Quiero otra noche más Otra noche contigo en el coche Otro sello más al pasaporte La gente pide más pill Tengo más de cien mil Pa' gastarlo contigo en el motor Beso lleno de tequila Tiene grande la futila La vida se la vacila Me dejó sus labiales Parece que me da fila No hay nadie que la vigila Se piensa que es muy tranquila Pero cuando está conmigo es otro amor Se hace dos colitas como la de Boo Siempre me busca como Pukagaru Quiere venirse a Perú Se prende siempre que apagamos la luz Tengo sus videos y no lo de YouTube No sé qué es lo que he bebido Pero se siente bien si me olvido Pierdo el recuerdo y pierdo el sentido De lo que ayer pasó Ve y necesito Otra noche en México Como la noche en la que por primera vez me miró No sé qué es lo que he bebido Pero se siente mejor No sé dónde estoy pero quiero Otra noche en México Como la noche en la que por primera vez me miró No sé qué es lo que he bebido Pero se siente mejor Eh, eh, eh Quiero otra noche más Tengo fotos tuyas en mi galería Y en mi registro se llama La Perdida Toda de mi manager No sé qué voy a hacer Creo que perdí el vuelo en mi ex Paralí Mamá otro shot Haber servido todos los shots de esos amigos que tiraron escondidos Fue un mentira sin sentido Pero todo más valido Súbele más el sonido Que apenas va a comenzar y vamos a pasarla chido Esta noche es mía Hasta que se haga de día Si llega la policía ¿Qué le hacemos así en mi vida? Así soy yo Y no sé cómo pero Lucho cambió No soy yo el mismo que a la ciudad llegó Yo le dije a mamá que lo iba a lograr Y aquí estoy en otra noche en México Como la noche en la que por primera vez me miro No sé qué es lo que he bebido Pero se siente mejor Eh, eh No sé dónde estoy pero quiero Otra noche en México Como la noche en la que por primera vez me miro No sé qué es lo que he bebido Pero se siente mejor Eh, eh Quiero otra noche más No sé No sé No sé No sé No sé No sé